Yo, desde luego, sí les apunto que desde mi parte sí que se buscará racionalizar el gasto, reducir ese gasto, pero sin perder la eficacia y el objetivo cultural y de diversas actividades que tiene este patronato. Pero creo que ahora mismo debemos de ir en esa línea y mi aportación como una parte de esos 20 patronos será plantearlo. Pero lógicamente yo soy uno más y no seré el que decida lo que se tenga que hacer, sino que tendrá que ser el patronato el que lo valore y el que lo decida.